Una se cree que las mató El tiempo y la ausencia Pero su tren Vendió balletos De ira y vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó un día Por las rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tienen tan A su merced Con bocas muertas Que el viento Que el viento arrastra Allá o aquí Que te sonríe Tristes Y Nos asimil Lloramos Cuando nadie Nos ve Que el viento arrastra Acá Acá o aquí Que el viento arrastra Que el viento arrastra Y Nos asimil Lloramos Cuando nadie Nadie No Nos ve Que el viento arrastra Altyaz Y Y Gracias.